Hola que tal amigas y amigos, soy Catarina Pérez, este es su canal Piñata Celebración y hoy quiero compartir con ustedes una torta que acabo de hacer de un dinosaurio 3D espero que les guste, la modalidad es la misma con la que hago los perros y también pronto les voy a colocar, o ya les he colocado en línea, como esculpir un perro entonces la misma modalidad y más bien pronto les voy a colocar un video de como hacer las armaduras la estructura para armar una torta 3D ok, bueno, espero que les guste y este es el dinosaurio que he hecho en 3D como ven es para un niño porque es un dinosaurio bebé este sería una parte del perfil esta es la parte de atrás esta es la otra pierna y vamos a ver como se logra ver por atrás y esta es la parte del otro lado que ahora le voy a dar la vuelta voy a enfocarlo por este lado que siento falta ok, y este es el otro lado o sea, sería el lado izquierdo y este es el otro perfil ok, bueno para hacer esta torta lo que he hecho primero es colocar una armazón interna que me permita que el dinosaurio se mantenga con la cabeza con un cuello alto y la cabeza toda en torta es todo torta aquí lo único que es fondant puro son los brazos y la cola todo lo demás ha sido esculpido en torta inclusive estas piernas que ven aquí una vez que esculpí toda la torta he colocado ganache luego he dejado más o menos una noche que esté el frigider para que esté bien dura y digamos no se pierda la forma al colocar el fondant luego he colocado el fondant al final he colocado estos brazos que ven aquí que están sostenidos con palitos mondadientes o sticks de madera también la cola está sostenida con stick de madera luego he utilizado perdón, he utilizado el fondant verde para cubrir todo el dinosaurio excepto la parte del pecho que es de color íborí lo coloqué color íborí pero luego como ven todo ha sido he utilizado el art brush para darle tonalidades en el caso del pecho he dado una tonalidad naranja en el caso del dinosaurio era verde era como un verde muy claro he utilizado tonalidad marrón y también tonalidad color hoja o sea color hoja verde un verde más oscuro para que haya cambios si se fijan aquí en la nariz se van a dar cuenta porque alrededor de la nariz está más claro ese era el color original de todo el dinosaurio y el sombreado que ven aquí en el medio es el color verde oscuro que he colocado al final lo he colocado al brazo rosado o perdón rojo en los cachetes los ojos están también con son hechos no están pintados están hechos con fondant la bola blanca la bola celeste la bola negra y la luz blanca que ven a un ladito todo está hecho con fondant solamente he delineado la parte celeste con un color azul más oscuro más intenso delineado he colocado un delineado con fondant alrededor de todo el ojo y lo mismo en las cejas he colocado fondant aquí al interno de la nariz y los dientes también están de color blanco y nada más eso sí todo al final he colocado las uñas que son estas que ven aquí y eso ha sido todo bueno espero que les haya gustado suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho regálenme un like si les gustó la idea de esta torta de este video acuérdense que próximamente les voy a colocar un video de cómo hacer estructuras o armazones para tortas 3D específicamente para bustos y bueno eso ha sido todo suscríbanse al canal las redes sociales con las que me estoy comunicando son este superfancakes y catarina perez y en instagram estoy como superfancakes todo este trabajo me ha tomado desde las 10 de la mañana y ahorita son las 7 de la noche y bueno ese es todo el tiempo 12 horas más o menos perdón no son 9 horas 9 horas de corrido así sé que bueno ese es el trabajo el tiempo que toma hacer este tipo de trabajo bueno eso ha sido todo amigos un besito para todos ustedes cuídense mucho y se despide mirinos a Oritio con mucho amor para todos ustedes besitos estoy aquí con la ventiladora porque he estado mucho tiempo fuera y estamos en verano aquí candente entonces no quería que le pasara nada a esta tortita chau besos chau chau besitos chau 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 chau